Un brazo, un rey, con nuestro rey Nos comenzamos en nuestra serie Por el vestir, el vestir Por el vestir Exprimando y venga lo que tiene, venga lo que no me venga Lo fuera, chiquitela no se va De poner esos mundos, colores de rey, no se final No se rirá fuera de la red, el chingista que huel De que despedida y de su semanal De que desdoblen respirar, finalmente tenemos criaturas que estén En el camino, ¿no? En el camino, ¿no? En el camino, ¿no? En el camino, en el camino, en la vida Hemos despertado una brisa En el mundo, decisión En el camino, coraje y vida En el camino ¡Es Matiu! ¡Es Matiu! ¡Es Matiu!